Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Estamos terminando los nuevos convenios para la reactivación de alrededor de 300 viviendas que estamos finalizando en toda la provincia, trabajando a contrarreloj para poder retomar todas esas obras y con algunas licitaciones de planes de vivienda, actualmente en la ciudad de Viedma estamos con la licitación de 20 módulos habitacionales que es el nuevo prototipo de vivienda que hemos diseñado en este contexto tan complejo en el cual vivimos, que son de 36 metros cuadrados, que lo hemos denominado la vivienda evolutiva, que está preparada para su ampliación en dos ambientes en una primera instancia, lo que completan 64 metros cuadrados, y que tiene características constructivas que tienen que ver con la eficiencia energética, con la adaptabilidad de los ambientes para personas con discapacidad, y algunas otras innovaciones que le hemos establecido desde nuestra área técnica a este nuevo prototipo de viviendas.